Hola, hola mis amores, bueno pues nada, aquí os traigo un vídeo hoy de recetitas, pero esta vez lo que voy a hacer es cocinar un día, o sea, cocinar más o menos como dos horitas y así tengo la comida lista para el resto de la semana A ver, algo importante, yo siempre lo digo como frase de para el resto de la semana, pero no me va a durar para toda la semana o sea, más bien, yo creo que como los tres primeros días, o sea, yo hago las... las cosas que hago, las hago para comer y para cenar Así por lo menos sí que durante tres días lo tengo todo resuelto y no me tengo que comer mucho el coco Luego, pues el jueves sí que cocinamos y demás, o el viernes y luego ya, pues en ese marzo vamos a ir al pueblo Total, que como muchas veces me preguntáis a ver si no se estropea la comida, en qué orden lo como y demás pues os voy a poner a señal de todo para que veáis cómo lo comemos o cómo lo combinamos y demás pues os puedo aportar algo, que yo creo que muchas ya lo sabréis, pero como hay algunas que sí que me preguntan digo, bueno, pues no me cuesta nada añadirlo y así pues para que veáis el orden porque también es importante pues no dejar lo que menos dura para el final Si veis que no os fiáis, también se puede congelar, o sea, eso ya, a usted el consumidor, ya sabéis Bueno, pues eso, que podéis hacer como yo, cocinar un día y tener las recetas hechas o simplemente coger la receta y una receta cocinarla un día, otra receta otro día O sea, no es necesario cocinar un día como yo, solamente yo doy ideas, que ideas que no falten, ya sabéis Bueno, pues nada, que no me enrollo más, que tenéis que quedaros conmigo a ver el vídeo porque está todo muy rico y las recetas súper facilitas, súper sencillas, pero merecen la pena Así que, quedáis conmigo Bueno, pues eso, con todos estos ingredientes voy a hacer seis recetitas Pues a ver, por una parte voy a hacer albóndigas, que tengo aquí carne picada de otra vez que congelé o sea, que me sobró, entonces voy a hacer como una sopa de albóndigas Pues eso será para una cena, luego aquí voy a hacer un pollo crunchy tipo pues nuggets pero con este crujiente así de copos de cereales y le voy a poner especias y demás ¿Qué más? Esto lo acompañaremos pues probablemente con esta verdurita que ya viene así, coliflor, brócoli y zanahoria Pues a esto le ponemos unas especias ricas, por ejemplo, estas las escogió Santi pero vamos, que las que queráis Le va súper bien ¿Qué más? Quiero hacer también unos huevos rellenos que se pueden acompañar con un puré que quiero hacer de verduritas y demás ¿Y qué más? Y una quiche, porque teníamos esta masa de otro día para que no se estropee Pues bueno, con queso, huevo y pavo y cherry O sea, en plan sencillita pero muy rica Así que pues eso Esta semana no va a haber receta como tal de pescado Vamos a comer pescado porque lo que os digo es que al final esto va a ser como para tres días Comida y cena de lunes, martes y miércoles Así por lo menos que esos tres días pues tengo más tiempo Y luego jueves y viernes, bueno y sábado y domingo lógicamente Pero bueno, pues ya podemos, pues eso, pasta, lentejas, pescadito y todo lo demás Pero bueno, se me han ocurrido estas recetas para esta semana Para tener al menos tres días libres de cocinar en el día a día Solamente un toque de calor para calentarlo Y ya está Así que vamos a ello Bueno, a ver, lo que más tarda en hacerse es la quiche Así que es lo primero que voy a poner a hacer Yo primero pongo la masa sola Para que no quede muy blandita por el centro y quede algo más crujiente ¿Vale? Ya tengo el horno precalentado Y mientras lo voy poniendo aquí Le pincho así por el medio para que no suba Y al horno, pues como unos 10 minutitos a 180 grados Bueno, os cuento Se me ha antojado hacer con el puré con pollo Para que tenga más proteína y aparte esté más rico y demás Entonces el otro muslito O sea, esto también lo tenía en la nevera y no os lo enseñé Pero el otro muslito lo he triturado ahora mismo Y lo he mezclado aquí con esto Para hacer más albondiguitas para la sopa Entonces ahora voy a poner lo primero a sofreír el pollo aquí Y luego ya todo lo demás Bueno, pues por aquí ya le he echado sal Que se vaya haciendo así el pollo Por aquí tengo ya los huevos para hacer luego los huevos rellenos Y mientras voy cortando y pelando las verduritas Bueno, pues por aquí Ya hemos puesto aquí el pollo un poco a que se dore Para que deje aquí el aceitito rico rico Ahora eso, lo apartamos Luego ya lo volvemos a añadir Pero vamos a añadir aquí el puerro ahora Lo vamos a pochar un poquito Para que quede un sabor rico rico Y luego ya el resto de verduras Bueno, en este punto Volvemos a poner aquí el pollo Ponemos las verduritas Que va la patata, la zanahoria Y la calabaza Y cubrimos de agua Bueno, pues una pizca de sal Y dejamos aquí esto Que se vaya haciendo Le voy a poner la tapa también de la olla express Y eso, aquí como media horita Pues aquí como veis vamos haciendo todo de hecho Aquí ya tengo las verduritas Ahí los huevos que estarán en breves Aquí ya ha salido esto del horno Porque ya ha estado esta parte primero Y vamos a hacer el relleno Vamos a hacer con dos huevos Un poquito de filadelfia Que le da un toque Jamón york o pavo en mi caso Trocitos de queso Y luego por encima Queso rallado y cherries Así que vamos a ello Mira aquí mi niña Trabajo en equipo Está aquí Haciendo así pequeñito El pavito Muy bien A ver, abre A ver, abre Muy bien Pues eso Una cucharada generosa De filadelfia Y ahora a mezclarlo todo Bueno, pues por aquí tengo a mi equipo Que está pelando mientras los huevos Y yo aquí pues tengo la mezcla esta Que como veis le he echado pimienta negra Entonces aquí podéis echarle lo que queráis Yo la otra vez lo hice con carne picada Otro día lo haré pues con verduras Esta vez pues ha tocado así En plan sencillito Lo rellenamos Pues nada, por aquí le echamos también un poquito de queso por encima Y para rematar pues bueno Unos cherries Que le da un toque también muy rico Pues nada, esto al horno Lo mismo hasta que se haga Yo creo que como unos 30 minutos 40 minutos Vamos controlando Pero depende de cada horno Pero eso, estar atentos Bueno, pues por aquí Añadimos la verdurita Que se vaya haciendo Bueno, pues eso Vamos quitando aquí la yema Y luego aquí pues lo que queráis Yo le voy a poner Atún, mayonesa Obviamente sal, tomate Alguna vez también lo he hecho con aguacate Que está muy rico Y listo Digo que yo sé que hay gente Que dejáis una yema de huevo aparte Para rallarlo por encima Dejadlo bonito O echarle por encima más mayonesa A mí me gusta así No me complico Así está espectacular Sencillito Así que Pues eso Bueno, pues esto por aquí ya está Lo pensaba poner aquí en el tupper Pero digo, igual se mueven más No sé lo que haré Si lo podéis ver en el plato Eso sí, taparlo, ¿vale? Porque esto fresquito Está espectacular Por aquí esto ya está listo Es decir, también Lo voy a sacar ya Bueno, aquí estas verduritas Para darle un toque extra Lo pongo en la sartén Le echo un poquito de especias Esto al gusto, ya sabéis Y eso A darle un toque extra Bueno, pues mirad esto Solamente con las especias ya Que genial Pues ala Aquí al tupper Bueno, aquí como veis La carne esta Que mezclé La que ya tenía Era de pavo y pollo Y simplemente le añadí Un poquito por aquí El pollo como veis triturado Y ya está Entonces le voy a echar aquí Pimienta negra Sal Lo mezclamos todo bien Y vamos haciendo bolitas Para hacer albóndigas ¿Vale? Así Bueno, pues por aquí las albóndigas Eso, que se vayan haciendo Aquí ya acabó también La olla express Que ahora voy a quitar Un poquito de este caldo Porque a mí me gusta más puré Más que crema Entonces voy a apartar Un poquito de caldo Pues para un día Que se haga una sopita Cualquier cosita Fenomenal Y aparte tengo aquí el haya Que está batiendo el huevo ¿Verdad? Para la siguiente elaboración Sí Fijarse el caldito Qué pintaza, eh Madre mía ¿Vale? Ole Pues por aquí esto A tripular Que yo prefiero Que ahora me falte Ir echándole poco a poco Si me hace falta caldito Que no que me quede Demasiado liquidito ¿Vale? Y ahora este caldo Pues lógicamente Lo aprovechamos Para esta sopita O para otra Si no hacéis esto Para cualquier otra cosa Aquí se aprovecha todo ¿Vale? O se puede congelar Para otro momento Y ya está Total Que aquí Voy a echar ahora Una cucharada O dos Más bien Del tomate Este concentrado Que le da un toque muy rico Luego le pongo Un poquito de pimentón Y de comino Y ya enseguida Añadimos el caldito Bueno pues eso Un poquito de pimentón Y un poquito De comino Y nada Aquí Un minutito así Y nada Y ahora ya le echamos El caldito Vale Y ahora que os cuento Esto lo dejamos aquí Como unos 10-15 minutitos ¿Vale? Y para que se acaben De hacer Las albóndigas Y luego esto así Tal cual Yo ya lo guardo así En el tupper ¿Por qué? Porque a mí precisamente Los fideos Sí que me gusta Hacerlos al momento Entonces el momento Que se quieran hacer Simplemente se ponen los fideos Que tarda nada 5-6 minutitos Y ya está Pero bueno Dejamos ya hechas Las albóndigas Y listo Bueno mirad Esto también por aquí Ya está El día que se vaya a comer Se pone a gratinar un poquito O se puede comer frío Como queráis Pero mirad Que pintaza Madre mía Pues otro más Para el tupper Vale Bueno pues a ver Por aquí tengo yo El solomillo de pavo Lo que os digo Primero lo voy a sazonar Con pues sal O pimienta negra Lo que queráis Luego huevo Y aquí le voy a echar también Pimentón de la vera Porque le va súper bien Le da un toque Entonces Esto lo voy a cortar en tiras Es como si fueran Fingers de pollo Vamos a decir En nuestro estilo Que también Los vamos a dejar Empanados Para que el momento En el que las Queremos hacer Pues por ejemplo Lo ponemos en la freidora de aire Con un toque de aceite Y ya están listas Pues eso Por aquí ya tengo El pavo este Así sazonado Vaya Entonces le voy a echar aquí Un poquito De pimentón de la vera Y de ajo en polvo Lo mezclamos bien Y así esto ya le da Un toque extra Que flipáis Pues eso Por aquí Así Debo aquí el ayudante Venga Bueno pues lo dicho Esto ya está por aquí Lo voy a poner aquí En el tupper Para que quede así cerradito Y lo dicho En el momento que se quiera Pues eso Un toque de aceite Por encima La freidora de aire Y listo Y así con el toque De pimentón y ajo Espectacular Y diferente Van a comer siempre El pollo De la misma manera Esto también Listo Al tupper Bueno pues por aquí Están todas las elaboraciones Como veis Por aquí La quiche Que rica Los huevitos La verdurita El puré Que está espectacular Aquí la sopita Y las nuggets O los fingers de pollo Como lo queráis llamar Pues nada Esto nos apaña Para tres días Con comidas y cenas Y súper rico Así que nada Si nos hacéis Contarnos Pero de verdad Que está muy rico Que aproveche Bueno A veces me preguntáis En qué orden comerlo Para que no se estropee Pues primero El puré Para que sea así Lo primerito Y no se estropee Y hoy Nos apetecía esto Así que lo acompañamos Con el pollo este Con pimentón Que aproveche Por cierto Aquí como veis Al gusto del consumidor Santi en su puré Se echó piripiri Para darle un toque de picante Este está fresquito Y súper rico Y ahora para añadirle O sea Para rematar Le pongo aquí unas Semillas estas de sésamo O ajonjoli Que le da un toque Súper crunchy Y nos encanta Ole Y hoy también Me he vuelto a A poner puré Porque lógicamente Sobró para varias veces Y así con estas pipas De calabaza Es que me encanta Madre mía Que rico Mirad Por aquí os enseño Para que lo veáis Por dentro Madre mía Que pintaza Ole Bueno pues mirad Esto para el último día Porque es lo que más dura Le acabo de echar Los fideos Y esto ya está listo Y está súper rico Le da un toque súper rico De verdad El tomatito Así en la En la sopita Así que nada A disfrutarlo Es que mirad Que salsita Que caldito Madre mía Bueno pues nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya dado ideas Como siempre Dadme las vuestras Y que nada Que si os ha gustado el vídeo de hoy Pues darle mucho amor de bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao